El público se pone de pie en el Centenario, va a buscar a Araujo, al área rival. Centro de De Arrascaeta, saca la pelota a Perú, la vuelve a interceptar. Al ver de la mitad de la cancha, aquí está Bentancur, se manda Bentancur, la pide Núñez, la busca Suárez, aquí está Núñez, el centro. ¡Oh! ¡Pegó en el palo! ¡El remate está! ¡Gol! De Arrascaeta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! Lo hizo Giorgia, lo hizo de Arrascaeta una serie de rebotes. Y apareció el futbolista del Flamengo. Uruguay no le encontraba la vuelta por ningún lado. Hace apenas un minuto atrás, el primer remate de Valverde, que terminó en el córner y tras el tiro de esquina, para que genere la tranquilidad en Alonso, para que los uruguayos comiencen a soñar con Catar. Uruguay se pone en ventaja en el centenario. Lo hizo de Arrascaeta. Uruguay 1, Perú 0. El triunfo ante Venezuela le está ganando a Perú. Y Uruguay se está metiendo en la Copa del Mundo, por cuarta vez consecutiva. No ocurría esto del año 74. 62, 66, 70 y 74. Eso, 48 años. Sale desde el fondo Rochette, señoras y señores. No más. Y Uruguay está en el campeonato del mundo. Y es para emocionarse. Y es para disfrutar. Y es para vivir de manera increíble este momento. El abrazo emocionado de Alonso, con todos sus colaboradores, con Darío Rodríguez. Era complicada, era dura la parada. Pero si hace dos meses atrás, estábamos prácticamente afuera. ¿Qué pasó? Uruguay metió tres triunfos consecutivos, para volver a clasificar el campeonato del mundo. A una fecha del final, Uruguay está en Catar, carajo. Uruguay se meten en el campeonato del mundo. La gente festeja. El estadio se viene abajo. Le da el aplauso. Lo alienta a este Uruguay, que ha tenido, y me detengo mirando los abrazos, la cuota de rebeldía que siempre tiene cada equipo sereste, que ha tenido de puertas hacia adentro, una recuperación clara y notoria, en una eliminatoria que no fue buena, en una eliminatoria donde todos perdieron contra todos. En lo personal saben, lo dije siempre, con Tavares y con Alonso, que Uruguay tenía la posibilidad de clasificar, por lo propio y por lo ajeno, y por la caridad de valores individuales que este Uruguay había tenido. Y que también habían sido responsables, como Tavares en su momento, de aquellos cinco partidos donde no se podía ganar. Donde el calendario marcó la dureza de enfrentar a Argentina dos veces, a Brasil en el medio, a Colombia de local y a Bolivia a la altura. Ahora, vendrían tiempos más fáciles, vendrían rivales más accesibles. Paraguay, un poquito, Venezuela, eliminado. Y después este Perú, que de lo que había en el camino era el más firme candidato, tiene chance de ir a la represca. Hoy se despide de la clasificación directa. Se va con el mal humor, Perú con el árbitro de esa revisión que el VAR hizo, y nosotros se la mostramos, no tenía que venir. Uno quedaba viendo el reclamo de que viniera el árbitro, no tiene que venir al VAR a observarla. Porque es una jugada de línea. La tiene que marcar la tecnología pura del VAR. Y Uruguay festeja. Ahí está el profe Ortega. Ahí está Suárez. Yo me quedo con la foto de Suárez con la familia cuando ingresó. Y no lo dije en su momento porque se venía al partido. Es una foto con los hijos. Lo que puede ser la presencia del último partido oficial en el centenario de Suárez. Porque va a cumplir, y seguramente esté, uno espera que físicamente llegue, le sobra capacidad para estar en el Mundial de Qatar acompañando a Uruguay. Es el máximo goleador de la historia, para mí el delantero más importante de todos los tiempos que tiene la selección. Pero quizás no esté en la eliminatoria que venga. Entonces tiene una connotación especial. Como la ha de tener para Godín, como la ha de tener para Cavani. Estar con la gente, estar con el estadio. Repreto, hay una clasificación que es dura. Porque siempre ha sido dura, pero es dura además. Porque se había complicado mucho Uruguay por errores propios. Y claro que otros resultados ayudaron, siempre ayudan. Si no, no clasificaban. Pero había que recuperarse a tiempo y Uruguay se recupera. Se recupera en un partido para mí gravitante fundamental. Era el estreno del técnico. Era el revertir una situación extrema. Era, más allá de lo poco que Paraguay ofrecía, jugar en Asunción de visitante. Y este show que empieza y que se va a dar con música, con celulares encendidos. Este grito que sale de cada ventana, de cada balcón, que hará que en las facultades, en los liceos, en las oficinas, se llegue capaz un poco más tarde. Porque hoy te quedarás comentando o tomando una cerveza o tomando un refresco en algún lado con amigos o con la familia. No es ni menos que la retribución de la gente para lo que la cancha dio Uruguay en estos partidos.